Es de las pocas fotografías en donde fue captado el maestro mazón y presidente de México, Benito Juárez, podemos apreciar el rostro verdadero. En una fotografía tomada en 1860, aparece con su esposa Margarita Maza a su izquierda y su hermana Nela a su derecha. En las imágenes observamos la cara y verdaderos rasgos indígenas y los retoques tipo europeo que los artistas hacían para congratularse con el presidente. Realmente se nota la diferencia del rostro que tenía en vida en comparación a todas aquellas pinturas que encontramos en los libros de historia o en los billetes.